En cambio, me rumbo y se lo explico o me expreso o le llevo por este otro camino, ¿no? Eso es. Y en el trabajo terapéutico, yo lo que hacemos es separar, es decir, una cosa es separar a la persona, a ti como Javi, y luego la historia de tu sistema nervioso. Y a quien podemos ayudar, sobre todo tú, como persona, como Javi, tú puedes ayudar a tu sistema nervioso, a conocerlo un poco más, a conocer cómo reacciona, porque realmente el sistema nervioso es el que hace que sintamos miedo, que sintamos alegría, que sintamos tristeza, que sintamos esas emociones. Entendemos sistema nervioso por todo el conjunto de reacciones químicas ligadas a él dentro de neurotransmisores, etc. también, a nivel hormonal, etc. Eso es, sí. Hablo del sistema nervioso comprendiendo cerebro, médula y todos los nervios que pasan, y claro, a nivel funcional, pues neurotransmisores y todo eso, toda la cascada fisiológica. Ok, ok. Y Mireia, en relación a estas técnicas más modernas, porque yo sé que tú tienes tu manera de trabajar, que entiendo por tu profesionalidad que dependiendo del paciente, de la persona, pues te decantas más por trabajar de una manera o de otra. Y lo que comentaba antes, ¿no? La técnica esta del DMNR, no sé cómo se llama exactamente, que es esta de... No sé si es esta técnica la que se utiliza, porque yo recuerdo una amiga que trabajaba con una psicóloga argentina en el... eliminando creencias. Y lo hacía compensando hemisferios o algo así, cerebrales. Entonces, aquí yo no sé cómo lo hacían, porque lo hacían por videoconferencia y supongo que aquí lo de los ojos no lo... No sé, supongo que no lo hacían. No tengo ni idea, pero ¿puedes hablar un poquito de ello? Sí. Dentro de este trabajo con la fisiología del sistema nervioso, con el objetivo es, de cualquier técnica, es integrar experiencias. Es decir, porque cuando hemos vivido situaciones difíciles, es como que las vivimos a trozos. El canal auditivo registra algo, el canal visual registra otra cosa, ¿no? Entonces, está como... no es una experiencia para el cerebro que está integrada, ¿no? Porque ahí está participando la amígdala, entonces el hipocampo no puede funcionar adecuadamente para integrar la experiencia en el momento en el que se está dando. Entonces, y es una experiencia que queda eso, disociada, como decíamos antes, desintegrada. ¿Integrada te refieres a eso? ¿Unida? No integrada a nivel personal ya la he superado, no te refieres a eso, sino a que se unan las partes... Exacto, a que yo pueda hacer un relato, inicio, introducción, acción, desarrollo y final, pues integrado. Ah, mira, pasó eso, y luego eso, y luego eso. Eso es integrar. Y también incluye, o sea, incluye esto, pero también incluye la integración emocional. Ah, mira, y yo sentí eso, y tal. Y cuando yo te puedo contar una historia que me ha pasado sin... ¿No? Como te estoy contando ahora, pues hablando. Entonces, decimos que la experiencia está integrada. Cuando ya no despierta una respuesta catártica emocional. Eso, cuando ya no despierta la amígdala. Cuando la amígdala no se vuelve a activar. Entonces, ese es el objetivo, ¿sí? Para llegar allí hay varias técnicas. Una de ellas es, como decías, el MDR, que es de los movimientos oculares. MDR es las siglas de esto, es Reprocesamiento por Movimiento Ocular, en inglés. Entonces, en lo que se basa esta técnica es en la fase de sueño REM, que todos tenemos. Hubo una mujer, Francine Shapiro, que descubrió, o se fijó en su momento, en los años 40 o 50, pues que durante esta fase, el cerebro, esta fase en que los ojos se mueven muy rápido, el cerebro, ese movimiento le permite hacer integración de las cosas que han pasado durante el día. Entonces, se planteó que se podría utilizar el movimiento ocular para facilitar la integración de las experiencias. A nivel hemisférico, a nivel neuronal, a nivel, bueno, funcionamiento del hipocampo, en realidad. Y luego a nivel cortical. Y empezó a practicarlo y vio que sí, que funcionaba. Y en eso se basa. Es decir, es una técnica que tiene que estar integrada dentro de un proceso de psicoterapia. Es decir, yo no puedo una sesión suelta, mover los ojos y pretender que... Que pase algo, que se integre a algo, ¿no? A lo mejor integra el café. Exacto. No, es decir, hay que hablar con el terapeuta, hay que ir a la historia, y hay que desmenuzarlos, sobre todo es muy importante, de a poquito. Yo puedo... Algo que mi cerebro vivió y no pudo integrar ahora, ahora voy a tener que digerirlo a sorbitos. Entonces, por eso es importante que esté integrado en un proceso de psicoterapia, de varias sesiones. Entonces, también hablabas de las creencias, ¿no? De cambio de creencias y eso. Sí, es verdad. Cuando yo integro las experiencias vividas, a lo mejor ya no pienso que todos los hombres en la noche son peligrosos. Pues empiezo a pensar que yo tuve una mala experiencia una noche cuando era joven. Pero no por eso todos los hombres son peligrosos. Entonces, ahí cambias esa creencia. Pero porque estás integrando la experiencia que tú tuviste. No es el cambio de pensamiento. Muy bien. Y dentro de estas técnicas hay otras, ¿no? Una es por momentos oculares y hay otra técnica, por ejemplo, que es muy eficaz, también que es una de las que yo utilizo, que es Somatic Experiencing. Esa técnica es lo mismo, pero no hay el movimiento ocular. Sí, es decir, lo que hacemos es trabajar con la fisiología del cuerpo. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando uno ha vivido una experiencia que ha despertado mucho miedo, todos los músculos del cuerpo se tensan, se ponen en modo lucha huida o congelación porque no puedo hacer nada. Entonces, cuando yo vuelvo solo de recordar esa experiencia de miedo, mis músculos del cuerpo vuelven a activarse. Me vuelvo a tensar o vuelvo a tener ganas de huir o vuelvo a desconectarme, bloquearme y no poder mover el cuerpo. Entonces, ahí es cuando con la terapia trabajamos con el cuerpo. Es decir, estoy recordando este episodio de miedo y pregunta, ¿no? El psicólogo, ¿cómo es esa experiencia, ese recuerdo en tu cuerpo? Entonces, se trata de ir también desmenuzando de, vale, pues al recordar esto, pues siento que tengo una presión en el pecho o tengo, mis piernas se vuelven frías. Entonces, al fijarnos en estas señales del cuerpo, podemos de alguna forma descargar esa tensión que se creó en ese momento y poder liberar esas cargas que tenemos y poder integrar la experiencia, las emociones que hubo, las imágenes, los sonidos, a través de descargar un poco las, digamos, tensiones corporales, lo que el cuerpo te dice. Por lo que estás explicando, a mí me parece, a lo mejor me equivoco, esta técnica como más participativa por parte del paciente, ¿no? No un juego, es terapia, evidentemente, pero sí que imagino que a lo mejor puede reconocer cambio de manera casi inmediata, ¿no? Eso es, eso es, eso es, y eso es muy importante, porque esto es el, de alguna forma, el darle a la persona poder sobre sí mismo, ¿no? No, es que siempre me pasan cosas, ¿no? Pero tú también puedes hacer cosas, ¿no? Como para, claro, es para sentirte mejor, ¿no? Y eso se puede ver muy rápido en las sesiones, porque la persona enseguida lo ve, ah, mira, tenía eso tenso y de repente ya no, ah, guau, ¿no? Y lo puedo hacer, y ves cómo la persona lo está haciendo. Entonces, claro, es algo que, es como tomar las riendas de tu cuerpo, de tus emociones, de tu vida, ¿no? No es, es algo más activo, claro. Te empodera. Te empodera. Esto está muy bien, bueno, muy bien, seguro, porque en un mundo que vivimos con una sociedad tan competitiva, siempre hay alguien mejor, siempre hay alguien que nos hace sentir peor, siempre hay, ¿no? Y habremos tenido experiencias por ahí acumuladas en este aspecto que a lo mejor toca integrar para poder seguir avanzando, ¿no? Porque sí que nos encontramos muchas veces pacientes y personas que pareciera que llegan a un punto de subida en el que ya no evolucionan más, ya no avanzan más, ¿no? Y a veces desde fuera se puede intuir, se puede ver, la persona lo reconoce directamente como tengo este tope y sé que tengo mi forma por lo que he vivido, por tal y de aquí, ¿no? Y no puedo seguir, me está frenando, ¿no? Que a lo mejor puede ser que haya esas cositas vividas, esas creencias que hay que a lo mejor integrar o modificar o de alguna manera para seguir creciendo, ¿no? Sí, 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 tal cual. Hay, normalmente cuando pasa eso, es que detrás, cuando pasa eso es que hay una defensa, ¿sí? Hay una defensa de... Y detrás de esto es como que hay cosas que me duelen, cosas que he vivido que me han dolido. Y, claro, si yo traspaso ese tope, voy a volver a sentir el dolor. Entonces no quiero. Entonces me protejo. Entonces digo, este es mi tope. Esto me recuerda... Perdona, Mireia. Me recuerda a como... Porque, claro, yo tengo dos hijas y cuando la mayor es ya más mayor, aún así también le pasa a veces, y es como cuando a la pequeña le da miedo a algo, me pide la mano para poder pasarlo, ¿no? Que pedir la mano y que, en este caso, su padre, un servidor, la acompañe, hace que lo pueda recorrer sin ese miedo. Sería como el psicólogo y la persona, ¿no? Igual, idéntico. Es decir, todas las personas podemos superar dolores, traumas, todos. Lo único que necesitamos es sentirnos acompañados en ese proceso. Porque eso es lo que no tuvimos cuando nos pasó. Nos pasó lo que nos pasó, pues estuvimos solos. Y claro, sí. Es así de simple. Y de complicado a la vez. Y de complicado y de lindo, ¿no? Porque vernos así, como tú estás explicando y aclarando hoy las cosas, creo que puede ayudar a mucha gente a poder dar un paso hacia hacer terapia con psicología, con psicoterapia, con buenos profesionales, para poder ir superando esos pequeños baches, lagunas, creencias, traumas, lo que sea, que hemos ido viviendo y que, bueno, que a veces hace que pese mucho el aire que respiramos casi, ¿no? Claro, claro. Hace que pese mucho el aire que respiramos por miedo a volver a sentir dolor. El problema también de esto es que me pierdo el dolor, pero también me pierdo el placer. Porque no puedo dejar de sentir solo dolor. No, si dejo de sentir, dejo de sentir también el placer. Y me pierdo las cosas buenas de la vida.